Hoy que toquen los mariachis La que quieras Una triste, una alegre, da lo mismo Lo que quiero es olvidar a ese cariño Y las copas son mi mejor alivio Cantinero, la primera de tequila Las que siguen, que también sean de lo mismo Que me importa perderme en este mundo Que me importa perderme en este vicio Pero la quinta copa No la sirvas, cantinero No la sirvas Y tráeme la botella De la quinta pa' arriba Yo me encargo Si me olvido o no me olvido de ella Pero la quinta copa No la sirvas No la sirvas, cantinero No la sirvas Y tráeme la botella De la quinta pa' arriba Yo me encargo Si me olvido o no me olvido de ella Hoy que toquen los mariachis La que quieras 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 Gracias.